¿Existe una sustancia que te hace otra vez joven? La película La Sustancia Ha desatado teorías de conspiración Esa cinta nos cuenta la historia de una mujer muy famosa Que me dice, sí, y para volverse a ver joven Toma una misteriosa sustancia Y aunque al principio todo sale bien No sigue las reglas Y esto termina convirtiéndola en un monstruo Ahora bien, hace poca le hicieron un homenaje a Cher Una famosa actriz y cantante Quien actualmente tiene 78 años Pero ella se ve muchísimo más joven Pero este no sería el único caso También muchos hablan de Lindsay Lohan Como de un momento pasó a verse desfigurada incluso por las cirugías Ahora a parecer mucho más joven que en su mejor momento También está el caso de Cristina Aguilera Quien de un momento a otro bajó muchísimo de peso Pero no solo eso, rejuveneció Y es a partir de ahí que la gente ha preguntado ¿Existe una sustancia para rejuvenecer y tener la vida eterna? ¿Y la juventud eterna? Y es que ya han salido muchas teorías de conspiración Diciendo que los famosos Las celebridades Tienen una sustancia hecha incluso con bebés La cual te rejuvenece Sí, estos ingredientes Y otros igual de polémicos Obviamente nada de eso está confirmado Podría ser simplemente un engaño Una mentira Y es que las explicaciones son bastante sencillas Cher se cuida bastante Y se ha operado varias veces Lindsay Lohan lo mismo Se pudo haber hecho diferentes procedimientos estéticos Pero con especialistas que sí saben E intentando simplemente rejuvenecerla Y no hacerle los labios más grandes Y cosas de ese tipo Y en el caso de Cristina Aguilera Actualmente en Estados Unidos Hay un nuevo medicamento Que está confirmado Se hizo para la diabetes Pero que ahora Sirve para que la gente pueda bajar de peso De manera muy rápida y fácil Es así que la explicación sería muy sencilla Procedimientos Dos medicamentos y tratamientos Los cuales incluso ya se conocen de manera pública Pero otros se preguntan ¿Qué tal si hay otro tratamiento? Incluso tal vez alguna sustancia Que hace que la gente vuelva a ser otra vez joven Y que no es la primera vez Que Hollywood lo revela Que la película La Sustancia Estaría diciendo la verdad Una sustancia que te rejuvenece Pero a un precio muy alto Y esa no sería la única película Está la cinta de La muerte le sienta bien Donde sale Bruce Willis En ella se nos presenta dos mujeres Que no quieren envejecer Y es por eso que toman una sustancia La cual la rejuvenece Y las vuelve casi perfectas Pero eso sí El precio que tienen que pagar por ello También es brutal Es así que lo que parece al principio una bendición Termina convirtiéndose en una maldición Ahora yo te pregunto dos cosas La primera ¿Hasta dónde serías capaz de llegar Para volverte otra vez joven? Para rejuvenecerte Para nunca envejecer ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar? Y por último ¿Crees que actualmente Existe tal vez una sustancia O un procedimiento secreto Del cual no se habla? Y no es algo que conocemos de manera abierta Para vernos más jóvenes Y más hermosos Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Ya por último Existe una teoría de conspiración Que asegura Que Dua Lipa Es la versión joven de Cher Y que por eso Nunca se les ha visto juntes Y es que tal cual como la película La sustancia Donde la mujer mayor Toma la sustancia Y de su cuerpo sale la mujer joven Y luego Tiene que volver a entrar en él Porque si no las cosas salen mal Lo mismo pasaría con Cher Ella es la versión mayor Y Dua Lipa La versión joven Pero hay que ser claros Ellas ya coincidieron en 2023 Y tal vez la teoría Llamó tanto la atención Que fue hace poco Que Dua Lipa y Cher Compartieron escenario juntas Aún así dime ¿Qué opinas? Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye